Saludos cordiales, mi nombre es Isochi Delgado Mendoza, doctor o Ph.D. en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona en España y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. Me considero una persona humana, universal e intelectual que busca en los procesos investigativos la aventura de la desobediencia, la grandeza del espacio reflexivo y crítico, muchas veces silenciado, otras atendido. Así marco el rumbo del pirata, del alquimista, del poeta y científico, porque somos seres complejos en una búsqueda constante de las verdades en plural y con V minúscula y la justicia, con un marcado interés en resolver problemas de nuestro entorno, ambientes y diseñar maneras para intervenir, por alcanzar el camino de la fe en la bondad, en la espiritualidad y en la prosperidad integral. De eso se trata en gran parte el fenómeno, proceso y actividad investigativa. Comienza por el valor de la generosidad, del altruismo y un carácter forjado en la solidaridad. De manera que investigar es una acción de fuerza ética en primera instancia. Luego debemos fortalecer las aptitudes como investigadores, determinar las metodologías y conectar. Eso sí, para investigar se deben desarrollar las capacidades de relación. Debemos trabajar en redes coherentes. Voy a contarles un poco sobre mi historia como investigador. Recuerdo mi monografía de grado. Estudiaba en aquel momento la historia del arte en la Universidad de La Habana, la poética pictórica de la artista cubana Rocío García de la Nuez e inspiraba a los historiadores del arte a mirar con ojos ilustrados las imágenes icónicas y las visualidades culturales que emanaban de las composiciones de dicha artista. Luego vine a vivir a Ecuador y comencé la maestría en ciencias de la educación en la UCSD. Aquí incursioné en el estudio de las estrategias didácticas para resolver problemas vinculados a los discursos escriturales y críticos en las asignaturas relacionadas con las artes plásticas que se enseñaban en la carrera de diseño gráfico. Esta misma línea de investigación la continué en la tesis doctoral con mayor profundidad, por supuesto, y con otros retos u otros caminos que fui fortaleciendo y que fui construyendo sobre la marcha del proceso investigativo. Investigar es un proceso complejo que requiere de dedicación, requiere tiempo, requiere inspiración, requiere motivación y cuando todo esto está sobre la mesa y se convierte en elementos primordiales y en pilares esenciales de esta gran película, pues el proceso es exitoso. Yo les convido a todos a que participen en la investigación colectiva, en la investigación que se da a través de un trabajo en equipo contundente, fuerte, dinámico, para el logro de determinados propósitos cognoscitivos que todos están encaminados hacia la resolución de problemas sociales. De esta manera, culminó mi presentación y ya la invitación queda hecha. Ojalá y ustedes se motiven para que incursionen en este maravilloso mundo de la investigación. Gracias y buena vida.